El portero de las Águilas de la América, Moisés Muñoz, no le preocupa ni le ocupa la crisis que atraviesan las chivas del Guadalajara de cara al Clásico Nacional de este sábado. El arquero manifestó que al plantel azul crema solo le interesa mantener el paso que han tenido en la actual temporada, ganar los tres puntos, calificar a la liguilla y confirmarse como un serio candidato a repetir el título en el Apertura 2013. Este partido es uno más para poder seguir confirmando que el equipo está atravesando buen momento, que estamos caminando con pie firme y que estamos en busca del bicampeonato que es lo que tanto anhela y ansía la gente, al igual que nosotros. A nosotros nos da gusto que nosotros estemos bien, realmente no nos preocupamos si alguien está mal, si alguien está bien. Lo que nos importa y lo que nos incumbe a nosotros es que el equipo marche como está marchando. Estamos muy contentos por eso, porque hemos hecho un excelente torneo, porque no hemos dicho que estaba ahí y entonces estoy contento de que estaba el Clásico Nacional. Nosotros vamos a jugar como si fuera la final definitivamente para poder quedarnos con este partido en casa, porque de lo contrario puede ser contraproducente para nosotros. Por otro lado, el portero americanista manifestó que hay un doble motivo por el cual ganarle al rebaño sagrado este sábado, ya que será su primer Clásico Nacional en el Estadio Azteca, luego de que el año pasado se lo perdiera tras sufrir un accidente automovilístico. Con imágenes de Alejandro Esquivel en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.